Ecuador me parece que es un tema fundamental, es un tema que va a afectar y que puede impactarnos directamente, pero ¿qué tal, don David, si vemos un video del que quiero hacerle unas preguntas a Alina sobre El Salvador? Así que, por favor, don David, ¿lo tenemos listo ya? Estuve visitando Centroamérica, estuve en Guatemala, específicamente Guatemala y El Salvador. Quise entender qué es lo que hay detrás de ese 91% de aprobación del presidente Nayib Bukele y platicando con más de 100 personas que me encontré en ese recorrido. Me decían ellos que prácticamente el que él haya solucionado de tajo el tema de la inseguridad serán por bien servidos. Si bien El Salvador tampoco es un país que tenga indicadores económicos arriba o arriba de la media de lo que ocurre aquí en México o en otros países, es un hecho que el tema de la seguridad impactó positivamente en la sociedad. Ayer el presidente Bukele utilizó sus redes sociales, presidente, justamente sobre este tema. En Twitter. En Twitter utilizó un video de un desafortunado asesinato que ocurrió en León, Guanajuato, de una persona, una mujer llamada Milagros, asesinada a quemarropa. Y él decía en su tweet, palabras más menos, una indirecta de que esto iba para los gobiernos que defendían a delincuentes y que no estaban usando mano dura para este tipo de gente que estaba quitándole la vida a la sociedad en general. Presidente, yo le quiero preguntar, su estrategia de seguridad, aquí en México usted ha sido muy contundente, abrazos no balazos e incluso aquí hace un mes yo le pregunté que si iba a haber ajustes en su estrategia. Usted me comentó que el gabinete también le ha presentado propuestas, pero van a seguir sobre la misma línea. Ante estos cuestionamientos que existen del presidente Bukele y de los resultados que él está teniendo allá en El Salvador, presidente, ¿Usted qué opinión tiene? ¿Esa es la estrategia que en algún momento podría funcionar en México? ¿Son contextos distintos? Son realidades distintas y también concepciones diferentes. Yo pienso que hay que atender las causas. No se trata solo de aplicar medidas coercitivas. La paz duradera se consigue con justicia. Y eso es lo que estamos nosotros llevando a la práctica. Y no quiero polemizar con el presidente de El Salvador, no. Nosotros vamos bien, a pesar de que heredamos una situación muy difícil, porque hubo un presidente que declaró la guerra al narcotráfico y apostó por enfrentar la violencia con la violencia. Eso agravó la situación de inseguridad en el país. Y desde entonces se constituyeron grupos, bandas de delincuentes, nuevos carteles. Y cuando llegamos, la violencia estaba en lo más alto, sobre todo los homicidios. Y poco a poco hemos venido reduciendo los homicidios. A ver si ponemos la gráfica de cómo vamos. Porque eso también ayuda bastante a contextualizar qué hemos hecho. Si funciona o no funciona nuestra estrategia. Ah, vale. ¿Por qué la función de nuestra estrategia? Gracias, Mírez. Yo quería cortarle ahí porque quiero hacerle una pregunta a Lina. Ella, bueno, estábamos en Ecuador, que de verdad es un problema serio que puede romper a Ecuador y que puede tener impactos en México, impactos en toda Sudamérica. Y es un problema que hay que atender. Es un tema que hay que tener en cuenta. Pero yo le quería preguntar a propósito de eso, para no salir del tema internacional, pero que tiene que ver con México. Alina, verdaderamente tú conoces las políticas de Centroamérica, Sudamérica. Yo te he visto recorrerla, te he seguido. ¿Verdaderamente hay una receta que podamos aplicar, por ejemplo, como la de Bukele, que es Salvador? Y tú le dices, mira, a veces con respeto, es un país muy pequeño. Y un país como México, con 130 millones de habitantes, que tiene el tejido social roto, que así nos lo dejó el PRI, nos lo dejó el PAN. ¿Puede funcionar una estrategia similar a la de El Salvador? ¿Cuántas cárceles necesitaríamos para hacer lo que hace Bukele y Alina? Pues mira, justamente, pues conozco a varios y varias compañeras de El Salvador. Tú sabes, Paco, yo estuve viviendo cuatro años en Estados Unidos. Y pues en realidad la población que predomina en el área de Washington, en la costa este, en Estados Unidos, ahí es pues mayoritariamente salvadoreña, que explica mucho por qué justamente el rol de Estados Unidos tiene mucho que ver en esta diáspora salvadoreña durante el conflicto interno. La guerra civil en El Salvador, pues Estados Unidos también metió mucho dinero para acabar con la guerrilla en esos momentos. Sin embargo, esta es de las más recientes. Todavía hay mucha gente que participó en esta guerrilla, que hoy está como diputados, en cargos políticos. Y de eso, todo eso de esos guerrilleros que dieron la batalla arduamente en El Salvador, pues aprovechó Nayib Bukele. Nayib ingresa al Frente por la Liberación, al Frente Farabundo Martí, el partido que será parte de la guerrilla, y después lo traiciona. Él fue también candidato y de hecho gobernó, si no mal recuerdo, San Salvador. Y de ahí pues dice, pues saben qué, si ustedes no me quieren dar la presidencia, eso además de haber agredido a una legisladora, lo expulsan del partido. Él se va con varios sectores de centro-derecha y empieza a posicionarse nuevamente con este discurso del outsider. Era el apogeo también de Donald Trump en su momento. Y vienen las elecciones. Ahí es cuando Donald Trump se posiciona abiertamente, apoya a Nayib Bukele y es cuando gana en las elecciones. Ahora no cabe duda que va a la delantera directamente, digamos, en preferencias. No se permite una reelección. Sin embargo, bueno, las leyes no necesariamente le importan mucho a Nayib. Eso me queda claro. Se les olvida también a veces que quien provocó hoy muchas de las maras fue justamente ese gobierno estadounidense que da la guerrilla. Muchos van hacia Estados Unidos, sobre todo al área de California. En un primer momento ahí aprenden cómo se mueven las mafias locales y después los deportan. Y así es como nacen las maras en Centroamérica. Y ahora Nayib se ha aprovechado también de esa condición. Digamos, hay muchos factores. No solo fue que es una guerrilla relativamente reciente. Y digo relativamente porque a pesar de que ya han pasado varios años, estamos hablando de que los acuerdos que dan fin a esa guerrilla son los acuerdos que se firman aquí en la Ciudad de México, los acuerdos de Chapultepec en enero de 1992. Hay una gran alianza todavía. Hay mucho cariño por parte de las izquierdas hacia México, que a pesar de que nosotros no recordamos justo los ochentas, los noventas, como gobiernos progresistas, pues la política exterior sí lo fue. Y aquí se firmaron los acuerdos de Chapultepec. Y Nayib Bukele lo que ha hecho es aprovecharse de todo esto, aprovecharse de la violencia con múltiples factores, el despojo del pueblo salvadoreño, el ataque sistemático a las comunidades indígenas. Y ahora pues tiene grandes índices de popularidad con un discurso de ser el outsider, de ser el independiente, de ser el joven, sin contar, y eso no cuentan los grandes medios internacionales, que Nayib intentó ahora pasar a criptomonedas, la moneda nacional de El Salvador, que era el dólar. En vez de dolarizar, pues pasó a moneda cripto y todos quienes llevaron a cabo este negociazo eran sus familiares, el Chivo Wallet le llamaba a este dispositivo que todos los salvadoreños tenían que tener sin tener en cuenta la brecha digital, sin tener en cuenta absolutamente nada. Entonces lo intentó, le ha ido bastante mal, pero su gran fuerte ha sido el tema de la seguridad, que para lograrlo incluso militarizó, llegó con militares a la sede de la Asamblea Legislativa, se puso a rezar ahí, frente a las cámaras, decir que los diputados tenían que aceptar en nombre de la nación, hizo todo un show aquel día, hace ya unos años, para que aceptaran esta propuesta. Y de todas maneras empezó con algo totalmente fuera de, digamos, violatorio de todos los derechos humanos, que fue decretar estado de excepción. Fue tan abrumador el estado de excepción que el mismo presidente se vio en aprietos porque no había suficientes cárceles para todos los que estaban en prisión. Llegó al extremo de que todos los que estamos tatuados, yo no puedo parar en El Salvador porque me podrían detener, y no es broma, no es exageración, un colombiano que admiraba mucho la política de Nayib Bukele hace unos meses, fue a El Salvador y lo detuvieron y lo encarcelaron por tener tatuajes. Así que, digamos que ha sobrepasado todos los límites en materia de seguridad. Llegaron a estar presos al mismo tiempo 80 mil personas en tan solo dos meses. Algunos los han ido distribuyendo en cárceles, pero también construyó una cárcel de máxima seguridad sacada de películas de James Bond, de Superman, de Spider-Man, no sé de dónde, y la construyó para seguir encarcelando gente. Se están haciendo juicios masivos, en donde no se expone el caso de cada persona, se está exponiendo el caso de todos al mismo tiempo, porque son miles, decenas de miles de personas que han sido detenidas sin probarse absolutamente nada, no necesitan pruebas cuando se declara estado de excepción, y están haciendo juicios masivos. Eso ya lo han denunciado por todos lados, organizaciones de derechos humanos, lo han denunciado los propios familiares que creían en algún momento. Yo recuerdo lo fuerte que fue escuchar estos testimonios. Me meto mucho a revisar esto en redes sociales, en medios extranjeros, en donde los familiares incluso era tanto el hartazgo de la violencia que decían, bueno, pues mi hijo no es culpable, así que no va a pasar a mayores. Esa todavía era la postura de muchas familias hace tan solo unos meses. Pero ahora que están haciendo juicios masivos y que no son culpables, pero ya están en la cárcel, ya van a tener sentencia, pues la verdad es tremendo, es tremendo lo que está pasando. Pues sí, una cosa es la violencia y la otra ya es la violación sistemática todos los días de derechos humanos que está ocurriendo en El Salvador. Entonces el presidente López Obrador ha sido muy respetuoso, ha sido muy respetuoso de lo que está pasando en El Salvador, sobre todo porque eso influye directamente en las políticas internas en México y me refiero a los procesos migratorios que está ocurriendo directamente de países como Honduras, El Salvador, Belice, directamente de Colombia, Venezuela, Haití, incluso de países de Sudamérica y entonces el presidente López Obrador, pues más que meterse en lo que está ocurriendo en El Salvador, pues aporta directamente a esas poblaciones que han sido perjudicadas, con la falta de oportunidades y está implementando 20 mil personas directamente en El Salvador y 20 mil en Honduras. Son 10 mil de jóvenes construyendo el futuro y 10 mil de sembrando vida con la posibilidad del anuncio que se ha hecho hace unas semanas de esta reunión que sostuvo Alicia Bárcena, nuestra canciller con el gobierno estadounidense. Estas reuniones multidimensionales puso sobre la mesa la posibilidad de que Estados Unidos dé 40 mil millones de dólares para esta implementación de estos programas. La canciller lo manejaba como la primera vez que se logra que Estados Unidos contribuya en la forma en que se le está pidiendo a Estados Unidos, no en la forma en la que Estados Unidos quiere, que es a través de campañas de criminalización, del despliegue de policías, de la DEA, de todas estas cosas que ya conocemos durante décadas. Entonces, pues es difícil, ¿no? Porque también esto merma directamente hacia afuera, ¿no? Que el tema de seguridad es muy sensible, que es evidentemente condenable, la extorsión, el secuestro, ¿no? Todas estas actitudes de las pandillas, pero creo que aquí se está optando por la parte de lo social, por la parte de dar oportunidades a la gente de ir realmente al, digamos, a la raíz del asunto, que es un problema estructural y no un problema de que la gente diga un día, ay, pues quiero ser de la Mara, ¿no? Sino que pues no hay otras opciones y aquí en México se está haciendo, pues, diferente, ¿no? Yo lo creo y también me preocupa, me preocupa porque hay mucha gente y lo puedo ver en el chat, lo puedo ver en el caso de la consulta que se hizo hace unas semanas en el marco del proyecto de Nación 2024-2030. A mí me toca capturar todo lo que ustedes han hecho, ¿no? A todo el equipo del Instituto nos toca capturar las boletas, las propuestas, y en materia de paz, seguridad y justicia. La verdad, a mí me preocupa, sé que eso no es un comentario que va a agradar a mucha de la audiencia, ¿no? Pero me preocupa que muchos vean en allí Bukele una opción que vean en la violación de los derechos humanos pues una vía para el progreso y el bienestar y la paz. Yo entiendo, ante una situación tan fuerte, yo creo que se tienen que tener medidas radicales, pero no es que en México no estemos así, no es que en México no sigamos encontrando fosas, no es que en México no haya todavía desaparecidos, no es que en México ya haya acabado el tema de seguridad, pero se está abordando de forma distinta, ¿no? Entonces, dicen esto de por qué te tatúas, Alina, ¿no? Pues efectivamente, así es como se justifica la violación de derechos humanos. La culpa es de Alina por tatuarse, la culpa es de Alina por ser mujer y salir de noche, la culpa es de Alina, ¿no? Y no se ve realmente todo lo que está detrás. Entonces, yo sé que eso no va a generar mucha simpatía dentro de comentarios que me vienen aquí a chamaquear, ¿no? Y diciéndome que, pues, no entiendo lo que está pasando. Sí, creo que sí lo entiendo. Acabo de estar en Honduras donde la situación es sumamente similar y los problemas estructurales no se acaban con más violencia, no se acaban con este tipo de medidas, ¿no? Entonces, creo entenderlo, creo haber estudiado suficiente estos temas, pero también sé que es muy difícil y muy fuerte. Espero que la gente aquí no nos salga calderonista, ¿no? Y que crea que nuevamente la mano dura, tú lo sabes, Paco. Esto fueron los inicios del calderonismo. Las justificaciones de mucha gente que ve en el chat diciendo esto de mano dura, pues, me pone triste porque pareciera que no pasamos por Felipe Calderón y que no entendemos cómo llegamos a un México en el 2023 con tanta muerte, con tanta violencia. Entonces, no nos dejemos seducir por esos medios, ¿no? Que justifican a una G. Bukele impulsado directamente por Donald Trump y yo creo que el presidente López Obrador pues tiene el deber como presidente, como mandatario de mantener comunicación con allí Bukele que fue electo democráticamente y que tiene un respaldo tremendo dentro de la población, pero creo que la labor del presidente López Obrador a mí me parece espectacular que es, más allá de meternos en criticar, cuestionar la política de seguridad, México está haciendo lo que está en sus manos que es ir a la raíz del problema no solo en México sino también en Centroamérica. pronto ingresarán en estos programas también países como Belice que fue parte de la gira en mayo del año pasado ya ayudan a 5.000 cooperativas también en Cuba eso a mí me parece increíble y creo que por ahí tendríamos que seguir yendo a pesar de lo difícil y lo complejo más no complicado lo complejo que son estos temas de seguridad nacional querido Paco. No, Alina déjame decirte antes de despedirte y que te vayas yo estoy absolutamente de acuerdo contigo es decir la mano dura la hemos tenido en México el Mátalos les explicaba en la mañana que con Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto el Ejército y la Marina se convirtieron en armas verdaderamente letales había órdenes de no dejar vivos había órdenes de rematar había órdenes de ajusticiar y no acabaron con la violencia lo que se requiere en este país si tú tienes razón primero yo lo digo es reconstruir el tejido social yo les he platicado yo vivo por lo regular entre el Valle de Toluca y Tierra Caliente a donde está roto el tejido social la gente solo tiene dos alternativas o va a Estados Unidos o se enrola con los cárteles del narcotráfico del crimen organizado porque incluyen de todo no hay salidas ¿por qué? porque durante durante décadas no se crearon empleos no se crearon alternativas diferentes educación cultura redistribución de ingresos meter a toda la gente a la cárcel no acabaría con la violencia si no si no hay una redistribución de la riqueza verdaderamente no que se acabe con la pobreza eso es otra cosa redistribución de los ingresos segundo si se combate al narcotráfico hay resultados muy claros no los quieren ver porque toda la prensa corporativa la manejan los viejos de antes que justificaban al calderonismo al peñanietismo al foxismo donde empieza a crecer la violencia y que recuerden que tenemos esa violencia salvaje desde 1925 no la conocíamos porque no teníamos las redes sociales la prensa las ocultaba pero teníamos un capo violento y salvaje sanguinario como a Genaro García Luna y a otro como Felipe Calderón y Nojosa uno compraba las armas el otro mataba que trataron de arreglar así las cosas y no pudieron lo que hicieron fue exacerbar la violencia mientras no haya una redistribución real del ingreso mientras no tengamos acceso a la educación a la cultura al entretenimiento y a tener bien comida en la mesa todos los días será muy difícil arreglar los problemas de violencia y lo que está haciendo el presidente López Obrador que sí combate el narco porque hay que ver cuántos capos están detenidos y hay que ver que no hay grandes matanzas que hay narcos y ya les dije así que este no Alina yo primero quiero agradecerte esto y quería decírtelo antes de que te fueras porque yo estoy absolutamente de acuerdo contigo la política del presidente Andrés Manuel López Obrador lo que busca es retejer el tejido social que se rompió en el calderonismo en el peñanitismo y que se había empezado a romper desde los 60 en este país y que nadie se dio cuenta y que nadie se dio cuenta que el jefe supremo de las fuerzas armadas llama a la peña Echeverría Gustavo Díaz Ortaz Vicente Fox tenían órdenes de liquidar de matar y que nunca pudieron contener el narcotráfico incluso hubo en el calderonismo una carrera armamentista entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa así que tenemos cárteles preparados para enfrentar una guerra inmediata luego replegarse nunca nada va a ser superior al estado pero eso lo hicieron así que quería decirles eso yo estoy de acuerdo pero gracias